Buenas noches, Emilio. Buenas noches, ¿cómo estás, Armando? Pues bien, bien, me alegra saludarte. Dice Magdalena, es abuela, es madre del invitado que tenemos esta noche aquí, uno de tantos españoles que han sido objeto de una denuncia falsa. Tengo aquí previamente la sentencia que agredita la falsedad de la denuncia de la que fue objeto por parte de su expareja. Y dice Magdalena, es que hay muy poquitos jueces y juezas que se atrevan con estos casos, Emilio. ¿Qué te van a contar a ti, no? Yo te diría que, lo que digo siempre, nosotros tenemos la judicatura con menor nivel que existe en estos momentos en toda Europa, yo me atrevería. Tenemos una judicatura totalmente tercermundista. Y además, muy poquitos jueces y muy poquitas juezas se preocupan de cumplir lo que es su obligación. Es decir, se echa mucho la culpa a la policía, a la Guardia Civil y tal. Pero realmente la responsabilidad es de ellos. Y ellos no cumplen con su cometido, por eso se producen las denuncias falsas. Cuando no les interesa un asunto que es dedicado, lo archivan. Bueno, hay cosas que son escandalosas. En fin, ¿y qué le recomendarías a familias como la que hoy tenemos aquí en Plató, Emilio, y que tienen que hacer frente a una situación a todas luces injustas? Pues, hombre, yo le recomendaría que lo primero, que se busquen a un profesional serio que las defienda. Segundo, que lleguen hasta sus últimas consecuencias. Y tercero, que si hay que denunciar, incluido al juez, o recusarle, que actúen. Y que peleen hasta el final. Que las cosas se ganan peleando hasta el final. No dejándolo a medias. En fin, pues palabras sabias de mí. Además, yo te adelantaré, en este país consideramos que los jueces son unos budas sagrados. Los jueces son unos ciudadanos más, y no hay que darles más categoría de la que tienen. Un ciudadano más. ¿No piensas, Emilio, que muchas de estas pandemias, perdonas, políticas, que desgraciadamente tenemos que denunciar a diario, surgen o brotan realmente del mal estado en que se encuentra la actual judicatura española? Lógicamente, la responsabilidad es absoluta de la mala judicatura que tenemos. Pero eso no lo dudes, Armando. Es decir, yo creo que lo primero que hay que hacer, por mucho que se hable en un programa político de futuro, por lo menos nosotros en el PSJ lo vamos a hacer, es una transformación absoluta de la judicatura española. ¿Qué quiere decir? Primera medida, los jueves, me parece muy bien, que haya unas oposiciones para elegir profesionales y con conocimientos profundos jurídicos. Pero el poder judicial, la justicia está en manos del pueblo, con lo cual de los elegidos habría luego que realizar una elección popular para el cupo que estuviera señalado. Y además yo le sometería, lógicamente, a que fueran examinados por un médico psiquiatra y por un psicólogo. A los jueces. Lógicamente. Oye, escucha, te aseguro que la mayoría no pasaría la prueba. Estoy seguro. Y luego, cada cinco años, volverían a tener que pasar esa prueba. Ya, ya, ya. Porque mientras tengamos un poder judicial como el que tenemos, que hoy ha cometido, bueno, ayer cometió el error mayor que fue cesar al señor, al presidente Sierro, si era como el presidente de la sala tercera del Tribunal Supremo y nombrar a Díaz Picasso, que es la primera vez en la vida que no se redige a un presidente, porque lógicamente la sala tercera del Tribunal Supremo es la que controla los actos del gobierno. Y no les interesaba al señor Lesmes, el actual presidente no le interesaba que siguiera a este señor, que había tirado muchas cosas para atrás del propio gobierno. Ya. Emilio, PSJ, lo ha mencionado anteriormente, partido socialista de la justicia, partido con el que piensas concurrir a las próximas elecciones generales. ¿Cómo lleváis este proyecto? Bueno, el proyecto lo llevamos muy adelantado. Pues en estos momentos tenemos cubierto casi el 80% con cabezas de lista de todas las provincias españolas. Una que nos queda es en Málaga, que tengo que tener una conversación pendiente contigo y con un catedrático de la universidad para proponerles si quieren encabezar una lista de Málaga. Y era lo que hablé con el otro día contigo, que en el último programa especial que vais a hacer en La Ratonera el viernes que viene, aprovecharé a hablar contigo para que tomemos la decisión sobre el tema. Yo te daré algunos nombres de gente muy valiosa que hay en esta capital. Yo cuento, pero yo entre los que estoy hablando que cuento es contigo. Bueno, ya lo hablaremos la próxima semana. Si todo está orientado a la mejora de las condiciones de vida de los españoles y a que este bendito país cambie algo más de lo que desgraciadamente no ha cambiado en los últimos años, pues bienvenidas sean iniciativas como la que tú estás promoviendo. Emilio, ahora, si esto va a suponer y representar más de lo mismo lo que vienen a representar, Podemos y Ciudadanos... Nosotros tenemos una ventaja. No vamos a representar más de lo mismo porque no lo necesitamos. Claro, claro. Realmente no somos unos aventureros. Generalmente las listas van encabezadas con gente con tirón, con prestigio, con independencia, gente que en cada momento lo único que van a buscar es lo mejor para España, con un programa muy coherente, con un programa en el que acreditamos nuestro propio programa por adelantado muchas cosas, entre ellos el tema del paro, convenios con países como Argentina, Bolivia, etc. y una serie de cosas que la realidad... Vamos con un poco... No contando mentiras como Podemos, Ciudadanos, qué más vamos a decir del PP, qué más vamos a decir de Madrid, una alcaldesa loca, que la llamaban la bruja en la Audiencia Provincial de Madrid cuando estaba en la sección 17, pero la llamaban la bruja no porque... Aparte de que era bruja, la llamaban la bruja porque estaba loca, perdida. ¿Cómo puede en estos momentos gobernar Madrid una señora que ha vivido de la mentira siempre? ¿Por qué ella no estaba en la... Oye, perdona, Emilio. Es que, es que, escucha, es que eso es importante. Es que ya lo he escuchado en varias... Tú también pones en duda, entonces, las facultades mentales de esta señora, de la alcaldesa de Madrid. No es que las ponga, las afirmo, que no está en facultades mentales para... Tanto es que fue cesada cuando fue el representante de la Comisión de los Derechos Humanos porque no estaba en condiciones psíquicas para poder desempeñar el cargo. Ya, ya, ya. Es decir, no es que... Y bueno, y tan loca estaba que cuando fue juez de vigilancia a gente condenada a 3.000 años, a 300 años, por los asesinatos, pues, por ejemplo, como los de la República Argentina, la plaza de la República Argentina de 13 Guardias Civiles, a los tres años le daba el tercer grado. ¿A los tres años? Sí, 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 condenado a 300 y a 400 años. Entonces no solo está loca, es una hija de mala madre, Emilio. Hay que decirle... Hay que llamar a las cosas por su nombre. Manuela Carmena. Aparte de loca... Y aparte... Aparte de la fealdad... Esta tiene dos cosas, la fealdad moral y la física, las dos. Pero aparte... Sí, la reúne porque, claro, la fealdad física realmente llama la tendría. Pues a esto añadele... Bueno, tiene una pinta de... Es decir, el apodo está muy acertado porque tiene pinta de bruja. Si la pone en la escoba... Pues, Emilio, es que este sería un tema casi para tomárnoslo a risa si no fuera por el drama de que esta gentusa está gobernando la capital de España. No, pero aparte que está gobernando la portavoz, la famosa Rita, una señora que va a la capilla de la universidad, que entra en la iglesia con las tetas para protestar la libertad de culto de la gente, entra ahí con las tetas al aire, etcétera ahora y ahora es la portavoz del Ayuntamiento de Madrid. Sí, 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 sí. Que, por cierto, eso... ¿Tú crees que se hubiera atrevido a allanar, por ejemplo, una mezquita, la mezquita de la M30? No lo creo. No lo creo, no, aseguro que no. Claro, claro, claro. Es que estas cosas le salen gratis a estos canallas, Emilio. Exacto. Le salen gratis a estos... Pues todo esto hay que barrerlo, pero ojo, no olvidemos a esa gran estafa que está planeando desde hace ya algunos meses sobre la política española. Me refiero a Albert Rivera, Emilio. Hombre, Albert Rivera... Porque estos al menos... Escucha, estos al menos dicen lo que son y lo que piensan y a dónde quieren llegar, pero el otro no, el otro no tiene ni frío ni calor. El problema de Albert Rivera... Ni blanco ni negro. Es decir, Albert Rivera hay que conocer su pasado. Albert Rivera era un nazi, de nazi fue cambiando y luego daba la impresión de que era un hombre moderado, que lo que quería era el bien de España y realmente los resultados han sido... Le ha dado a la presidencia de la Junta de Andalucía al PSOE, ha dado un montón de ayuntamientos hasta Podemos, ha pactado con todos. Realmente, bueno, pues para mí Albert Rivera es exacto, un farsante y que realmente sin programa político, porque nosotros, como expondremos el viernes cuando esté contigo ahí, vamos con un programa político punto por punto. Ya, pues Emilio, hablamos el viernes, próximo viernes, donde desgranaremos de forma exhaustiva el programa económico, social, político, con el que tu partido, Partido Socialista de la Justicia, piensa concurrir a las próximas elecciones generales, Dios mediante, previstas para el mes de noviembre. Emilio, ¿te parece? Sí, aproximadamente yo calculo que van a ser el 27, 29 de noviembre. Estupendo, pues hablamos de todo esto el viernes próximo, ¿te parece, Emilio? Y ves pensándote a la propuesta. Venga, un abrazo, Emilio, y hasta la próxima semana. ¡Adiós! Community Radio